Viaja el Sporting a Elche en busca de dar continuidad a la dinámica positiva de resultados desde la llegada de José Alberto López al banquillo rojiblanco. Con el envión anímico de la clasificación Copera, tratarán los Sportingistas de conseguir su tercera victoria consecutiva en Liga por primera vez en esta temporada. El técnico rojiblanco, con el equipo de miniconcentración en Tierras Alicantinas y 20 hombres formando la convocatoria, cuenta con todos sus futbolistas a disposición, salvo los tres lesionados, Roberto Canella, Jalen Doblejas y Isma Cerro. Y también con la recuperación de Nacho Méndez después de haber cumplido su partido de sanción en la última jornada. El once para la cita en el Martínez Valero no diferirá demasiado de las últimas jornadas, hay que dar continuidad a las buenas prestaciones del equipo, salvo en la medular en la que podría entrar el recuperador de Nacho Méndez o incluso Cristian Salvador en el lugar del ganés Isaac Coffey. En definitiva, una buena oportunidad para los rojiblancos de seguir recuperando posiciones en la tabla, buscarán esos tres puntos en Tierras Alicantinas para volver a meterse en la lucha por las posiciones de privilegio.